Por ahí es bueno destacar que venimos a jugar en un lugar donde sabíamos que si no abríamos el partido teníamos que tener bastante paciencia porque el equipo rival es muy organizado defensivamente donde iba a plantear un sistema totalmente esperando a nuestro error para cristalizar transiciones. Yo creo que hubo mucho dominio, muy buena salida, mucha recuperación posperdida. Por ahí nos faltó en el primer tiempo un poquito más de elaboraciones de ataque a esos espacios reducidos que jugamos que era un poco complejo, pero creo que en este crecimiento del estilo, de la idea que estamos teniendo esto es un paso adelante, seguimos confiando en la característica de esa forma y en la actitud que tuvieron los futbolistas hoy que por ahí la pudieron desplegar contra un rival que era muy difícil por la gran densidad de futbolistas que mantuvieron en su campo. El funcionamiento en un montón de aspectos, como te decía antes, la salida y meternos en campo rival sumando pases y cuando se perdía se recuperaba inmediatamente, el equipo rival prácticamente no tuvo opciones de gol y todo eso son situaciones que nos hacen ver que más allá de que nos faltaron situaciones en relación del dominio que tuvimos el equipo tuvo la posibilidad de dominar a Rusia acá en su casa.